Ya vinieron los que se fueron a alabar a Jehová. Ellos vienen muy gozosos y alegres cantarán. Ellos vienen muy gozosos y alegres cantarán. Copas vienen rebosando y aquí se despasearán. Y vosotros que has vedado las aljamas llenarán. Y vosotros que has quedado las aljamas llenarán. Yo me siento muy alegre alabando a Jehová. Por esta humilde alabanza que Cristo me reveló. Por esta humilde alabanza que Cristo me reveló.